Pasión Tricolor en Estados Unidos con la presencia de Gonzalo Corvo y nuestro relator Javier Moreira. Pasión, pasión, tricolor. Buenas noches, Gonzalo. Un gusto estar acá en Pasión Tricolor. Y sí, ahí empezando con un poco de mala suerte, que sacaron un rebote. Sí, entraste y se metió en contra. Sí, sí, fue una cosa loca. A los segundos que sacaron un rebote. Pero por suerte se me dio el final final ahí y pudimos llevarnos la victoria. Bueno, vos, ¿cómo te evaluás en este segundo tiempo? No tuviste muchas atajadas, como así decirlo. Pero bueno, también atacó América de Estad y la defensa nacional ya estuvo atenta. Atacaron y por suerte tenemos la defensa que estuvo atenta todo el partido, ya sea en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Y se vio en el resultado un empate y bueno. Sobraron atajadores penales, ya en formativas has atajado a uno. ¿Cómo es el momento de atajar el penal? ¿Más intuición? ¿Estudiaste a los jugadores? ¿Cómo es? No, de estudiar nunca me había. Vi un video de un partido penal, pero yo creo que va por intuición. En el momento de la jugada se me da por quedarme a un lado y si tengo suerte, es suerte y bueno. ¿Y en la semana hubo un penal que otro se había entrenado, no? ¿En Florida o no? No, no. Hicimos un par de penales ahí con Azura, hubo una pequeña apuesta que tenemos, pero... ¿Quién ganó? Azura. Bueno, dice, te dejo tranquilo que bueno, sé que es tarde, es hora ya de descansar en este encuentro. Así que bueno, mandando un saludo a la hinchada de Nacional que está del otro lado escuchando aquí en Barcelona Ticolor y que se alegra que jugadores como vos en la formativa de Nacional tengan minutos y que ojalá que sigas teniendo en los próximos partidos a Nacional. Sí, le mando un saludo grande a toda la gente que vino acá, a la gente que está siempre, que la verdad es el apoyo que nos van a, tanto a mí como a todos los jugadores formativos, es muy importante. Se sintieron, ¿no? Y hoy los hinchas de Nacional, eh, que bueno, de Estados Unidos a todas partes, los hinchas aquí de Miami, de Estados Unidos han venido y te han, bueno, apoyado a vos y a todo el plantel. Sí, es una cosa loca, la verdad que es una cosa loca, el hinchas de Nacional está en todos lados. Vamos arriba, Guillermo, que va a ser. Ahí pasaba, ahí Guillermo Centurión, aquí en vivo, en lo que es la zona mixta, aquí del F-Ustedium, ya bueno... Pasión Tricolor, siempre cerca del becano, con la mejor cobertura de Nacional. ¡Presentaron! Seibox, tu compra en Estados Unidos, seibox.com.uy El Edén, hagamos más el amor, elvin.com.uy Tafinil, las mejores soluciones para cultivos, tafirin.com Querubín, máximo poder de limpieza, querubín.uy Adrián Muebles Infantiles, diseños exclusivos, seguinos en Facebook, Adrián Muebles Infantiles ¡Gol Rindacar! ¡Viví la mejor experiencia! www.golrendacar.com.uy MQS, perfección en su máxima expresión www.mqs.com.uy Claro, hablas, navegas y mensajeas en toda América al mismo precio que en Uruguay Sin pagar rooming, jugás de local con Claro Pasión tricolor Pasión tricolor